Esto adquiere rápidamente otro matiz. La invitación a bailar fue lanzada y el careo se producirá al regresar. Drew McIntyre tiene los ojos puestos en la general del ring y la presea intercontinental. Vamos a ver qué sale de todo este entuerto. Camino SummerSlam. Ya venimos, cabalga. La primera es el próximo lunes. La vida de la pesadilla americana. No importa lo bueno que seas, siempre te verán como siendo el hijo de alguien tan importante como lo fue el sueño americano. Cody Rhodes tuvo que reinventarse. Y su historia está aquí para todos nosotros. Vince McMahon flew a su casa para volver. No sé cuántas personas pueden decir que hicieron eso. Saliendo de las sombras. Hacia la luz. Original de Peacock. American Nightmare Becoming Cut Roads. Nuevo documental. No lo dicten. Él quiere decirlo todo tal y como fue el próximo lunes. No sé exactamente por qué lo está diciendo, pero tengo el presentimiento de que lo está diciendo por algo muy malo. Le va a borrar la sonrisa. Oh, no. No sé cuántas personas. Ladies and gentlemen, please welcome, Drew McIntyre! I don't think my eyes are wrong, but I see Drew McIntyre much more horned than before. As if it were possible. He definitely has not been wasting time. He's a man dedicated to improving his abilities for the ring. Y sabiendo que podría enfrentarse a un hombre que no ha logrado vencer, pero una presea que no ha evadido, como que la preparación siempre es algo clave. Hay un detalle aquí, hay tres de un lado, uno del otro. Oye, no sea mal pensado, chicos, venimos a dialogar. Muy bien, Guther. He escuchado lo que tenías que decir la semana pasada cuando no he estado aquí lanzando los retos a Drew McIntyre. Mira, estoy aquí, estoy vestido, estoy listo para el Campeonato Intercontinental. ¿Por qué no hacemos esto ahora mismo? Así que, después de todo lo que pasó, ¿tú quieres que yo ponga el Campeonato Intercontinental pesado en juego aquí esta noche? ¿Acaso está muy bien? ¿Tú quieres que yo ponga el Campeonato Intercontinental pesado en juego aquí en Tampa, Florida? Te arresto a que lo hagas. Yo pongo prestigio de regreso a este título y lo llevé a otro nivel nunca antes visto y tú quieres que yo lo defienda esta noche frente a estos degenerados. Es inaceptable, pero tiene mucho sentido para mí ahora. Y veo por qué toda esta gente se conecta contigo. Porque como ellos, tú no consigues nada en la vida. Tú fracasas en Clash of the Castle. Yo te humillé en WrestleMania. ¡Drew! 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 Si quieres hacerte famosa costa mía, yo acepto. ¡Y voy a humillarte otra vez! ¡En SummerSlam! ¿Lo hicieron amigos? ¿Lo hicieron? ¡Es SummerSlam! ¡Muy bien! ¡Vamos a hablar de WrestleMania! ¡Let's talk about WrestleMania! ¡Pero hablaste de WrestleMania! Hablamos de WrestleMania y voy a decirte una historia corta primero. ¿Sabes qué? Cuando Sheamus y yo nos conocimos por primera vez, yo tenía como 19 años. Sheamus tenía como 42 en el momento. Y yo soñé un combate individual en WrestleMania y este pasado año tuvimos ese combate como 10 minutos de patatas irlandesas y Clamore de lanzarse por encima de la tercera cuerda. La gente se estaba volviendo loca y en el momento más débil de nosotros, tú entraste, te comiste los huesos y ganaste como debiste haberlo hecho. Y dejamos que los problemas personales se metieran con nosotros y era un combate de triple amenaza. Pero en SummerSlam va a ser mano a mano uno contra el otro y vas a ver por qué me llaman el escogido, el psicópata, el guerrero escocés. Si una vez que yo te paqué el trasero, me llaman a llamar campeón intercontinental. Ay, esto no llega a SummerSlam. No, 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 no. Escogido, el psicópata, pero a mí me gustaría llamarte como Tia Terebis, hablarle al general del ring de esa manera. Mira, tú tienes carisma, hablas así como tú hablas, y eres como ver a la pintura secarse a veces, pero yo pienso que tú deberías ser el líder de Imperium. Bueno, ya que él no está dispuesto a hacer algo al respecto, ambos estamos vestidos aquí para la batalla. Vaya, ¿qué te parece si tú y yo los enfrentamos ahora mismo? Creo que necesitamos un árbitro. ¿Se va a dar la lucha? ¡Se va a dar la lucha! ¡Wow! ¡Qué gran oportunidad para Ludwig Kaiser de Imperium! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!